Música Baby, mmm Llévame cuando quieras más Nos besamos luego fumar Sellando tu risa inmortal Like y gloom Congelante el cielo y el mar Tu sonrisa es pura y real Me deja frichado y volado No puedo entender por más que te leo No puedo creer que es lo que veo Y es que cuando te vi así pa' ti Vi a la diosa y me quito el bateo Y es que si, cuando te vi Quisiste pegar tu cintura a mí Que nos besemos luego me mirí Fijamente mientras no debes ti Que no falte el carenú Baby, no pare, pare, no Que nada pare el calentón Deja que abre la tensión Y la tensión a la respiración Baby, disfruta lo hormigueo Mientras mi lengua está en mi dedo Y tu lengua está en mi cuello Yo, grande, no quiero terminar esta ocasión Quiero aprender del love Quiero aprender de vos Del porque reaccionas y tu corazón Disfrutar del calor De lo frágil de la voz Cuando conectámoslo Cuerpo y alma No, reino y disfrutar hasta que salga Mmmmm Llévame cuando quieras más Nos besamos luego fumar Sellando tu risa inmortal Nike Gloom Coge la esencial hoy al mar Tu sonrisa es puya real Me deja fecho de volar Baby, mmmmm Llévame cuando quieras más Nos besamos luego fumar Sellando tu risa inmortal Nike Gloom Coge la esencial hoy al mar Tu sonrisa es puya real Me deja fecho de volar Me deja fecho de volar